Queridas hermanas, queridos hermanos, las lecturas de hoy nos hablan de la vocación universal a la santidad. Es decir, que todos estamos llamados a vivir como discípulos de Cristo, asumiendo plenamente nuestra fe. Todos, también los que no la conocen o se encuentran alejados. San José María, recordando lo que Dios Nuestro Señor le había inspirado al fundar el Opus Dei, decía Hemos venido a decir con la humildad de quien se sabe pecador y poca cosa, que la santidad no es cosa para privilegiados, que a todos nos llama el Señor, que de todos se espera amor, de todos, estén donde estén, de todos, cualquiera que sea, su estado, su profesión u oficio. Y años después, el Concilio Vaticano II afirmaba en una declaración solemne Todos los fieles, de cualquier estado o condición, son llamados a la plenitud de la vida cristiana, Para ello, Dios cuenta con quienes ya están dentro de la iglesia y procuran buscar la santidad para que hagan la labor del buen pastor respecto de las ovejas, que procura atraerlas, que procura acercarlas. En esta situación, por gracia de Dios, nos encontramos los aquí presentes. Por tanto, tenemos una responsabilidad como pastores de procurar que todas las ovejas a las que podamos nosotros tener acceso, se acerquen a Cristo Nuestro Señor y vengan a formar parte de su redil. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Bernabé dicen a los judíos La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Hay que aclarar que no se dirigen a los paganos porque los judíos hayan rechazado la palabra, sino porque Dios quiere incluir a todos en la iglesia. Y añaden los apóstoles, así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Es muy claro pues el designio divino de llegar a todas las gentes de todos los lugares y de todos los rincones de la tierra. La visión de Juan en la segunda lectura del libro del Apocalipsis expresa precisamente esta universalidad de la iglesia. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran de individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Y en el Evangelio, Jesús habla del buen pastor, que es el instrumento para llamar a las ovejas que han de ser salvadas. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Y en el mismo capítulo del Evangelio de San Juan, Jesús afirma, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga. Por lo tanto, está claro que todos han de ser llamados. Y que tú y yo nos hemos de sentir invitados por Cristo Nuestro Señor a ser también pastores de las ovejas para que procuremos acercarle a todas las personas que podamos. Esas personas se encuentran en diversas situaciones. Y en cada caso habrá que actuar de una manera oportuna. Como buenos pastores que saben adaptarse a esas circunstancias. Y en todos los casos, el primer medio que hemos de poner ha de ser siempre la oración. Pedir por aquellas personas que queremos acercar a Cristo. Pensemos primero en aquella persona que nació y ha vivido fuera de la fe de la iglesia. Hemos de mostrarle interés, comprensión, apertura, para que se sienta entendida. Escucharla, preguntarle por el sentido de su vida, si es feliz, si tiene respuestas a las cuestiones fundamentales de la existencia. Y luego ofrecerle formación para que puedan causar sus inquietudes. Libros oportunos, algún curso de formación. Y sobre todo conversaciones personales con las que procuramos acompañarlas a esas personas para que reciban la orientación oportuna. Están después aquellos que fueron bautizados pero no recibieron ninguna formación posterior. Una situación parecida a la anterior, pero con una diferencia, están bautizadas esas personas. Pues hemos de hacerles ver que tienen dentro el germen de la gracia por el bautismo que recibieron. Que no es casualidad que hayan sido bautizadas, que fue parte del plan de Dios. Que piensen en todo lo que ganarían si quisieran poner por obra aquello que está ya dentro de su corazón, en germen, pero que puede desarrollarse si de su parte hay la disposición. Y en ese caso, ofrecerles la formación oportuna para que puedan avanzar. Por ejemplo, que lean y conozcan el Catecismo de la Iglesia Católica. Otra situación es la de aquellas personas que han practicado y practican la fe, pero de manera superficial y acomodaticia. Como si se tratara prácticamente de una costumbre social. Por desgracia, hay muchísima gente en esta situación. Pues hay que hacerles ver la incongruencia. Hacerles ver que ese tipo de vida no les puede llenar. No vale la pena vivir así. Que la vida es corta y Dios nos va a pedir cuentas de cómo la hayamos aprovechado. Que lo importante es llegar al cielo y, por lo tanto, plantearles una conversión. Una conversión que puede comenzar porque hagan una buena confesión con el sacerdote y a partir de ahí comiencen a asistir a misa los domingos, y como por un plano inclinado vayan avanzando en su camino hacia el compromiso con Cristo. Pensemos también en otras personas que durante un tiempo practicaron la fe, pero la abandonaron por diversos motivos. Por simple desidia o quizá porque algún mal comportamiento de alguien dentro de la iglesia los escandalizó. A ellos hay que recordarles que no están en la iglesia por una u otra persona, sino por Jesucristo que no les fallará nunca. Animarlos a recomenzar, hacerles ver que no vale la pena abandonar la fe, la práctica religiosa por algún mal ejemplo que hayan recibido. Invitarlos a participar en actividades en medios de formación donde se encuentren con personas que viven rectamente su vida y que podrán ahí encontrar muchos puntos de referencia que los animarán a vivir más a fondo su vida cristiana. Finalmente pensemos en aquellos jóvenes que pueden estar llamados a una vocación especial en el celibato. Este domingo es un domingo dedicado a las vocaciones, a pedir por las vocaciones. El Papa Francisco decía, Y yo quisiera añadir que los padres apoyen a sus hijos y a sus hijas cuando tienen estas inquietudes de entrega a Dios, de vocación. Terminemos, pues, haciendo el propósito de tomarnos en serio esta llamada universal de la santidad, sabiéndonos nosotros, pastores, que han de acercar a otros a la unión con Cristo. Y para ello, estar cada uno de nosotros muy cerca de Dios, apoyarnos en la oración, pero ocuparnos de verdad por hablar con la gente según las circunstancias de cada persona y conseguir que se acerquen a Dios. Y finalmente, que contemos siempre con la ayuda de la Santísima Virgen, que nunca nos abandona, que siempre nos consigue la gracia necesaria para realizar esa tarea que Dios espera de nosotros, de buenos pastores, con relación a esas ovejas que están esperando nuestra ayuda.